Guarda tus besos 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 mi piel, guarda tus besos, que no puede estar así, guarda tus besos, a quien te quiere y lucha por ti, sabe que aguantas, y no eres unible que eres, y tu no sabes, vivir con un solo amor mujer, guarda tus besos, que no puede estar así, guarda tus besos, que a quien te quiere y lucha por ti, sabe que aguantas, y no eres unible que eres, y tu no sabes, vivir con un solo amor mujer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!